Se retira de la cancha, muy aplaudido por todo el parque central, Diego Zavala, y dejó su lugar con la número 7 a Brian Ocampo. Perfecto, entonces afuera Divi Zavala, adentro Brian Ocampo, y sale lejos Silva, córner, hay córner, para el bolso, tiro de esquina para el dueño de casa. La juega cortita Ocampo, Ocampo para Cándido, Cándido mete el centro, gol, 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 de Nacional, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, Emanuel Gigliotti, a los 13 minutos de la parte complementaria, un córner corto que jugó, Ocampo para Cándido, Cándido manda el centro del primer palo, y Gigliotti termina anticipándolos a todos, y a los 13 minutos se pone en ventaja Nacional, Nacional 1, Boston River 0, el Puma, Gigliotti. Fútbol Centenario Y apareció el goleador El Puma Gigliotti diciendo Que Suárez, ni Suárez Estoy yo acá Marcó dos goles en el primer partido Contra Cerrito En el partido anterior Y ahora el argentino Gigliotti Marca el 1 a 0 Se duerme Boston River Saca rápido Nacional Y en el córner arriba No hay vuelta No hay vuelta Está argentino cabecilla De verdad Nacional gana 1 a 0 Y en el segundo tiempo Nacional demostró Que es el grande Y por algo Está primero La tiene Fagundes Fagundes que levanta la cabeza Juega hacia atrás Con el Marichal Marichal la juega Para Leo Coelho Va saliendo del fondo El club nacional de fútbol Pelota para Gigliotti Gigliotti la baja Está el segundo Se mete Fagundes Está, está, está ¡Gol! 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 ¡Azo! Del número 32 De Franco Fagunde Una jugada bárbara Del Puma Gigliotti Que le dijo Tomaya ¡Hacelo al pibe! Que con una sutileza bárbara Define cruzado Y a los 21 minutos Duplica la ventaja En el marcador Dos para Nacional Cero para Boston Fagundes Fútbol Centenario Y ahora sí Apareció la joyita Que tiene Nacional Hay que cuidar a este pibe Porque no le pesa La camiseta El tricolor Y definió De una manera Muy buena Sacándose un jugador De arriba Se cae Se la cruza Contra el palo Al arquero Sirva para marcar El 2 a C Pero también Hay que marcar Una cosa muy importante La jugada de Gigliotti Se la bajó Contra dos defensas Para que de macho Defina al delantero Fagundes Que la verdad Es una joyita Este pibe Nacional Lo va a tener que cuidar Porque puede ser Un valor Muy importante Cuando lo quiera vender